Estamos en un nuevo vídeo con la Dominator y vamos a hacer una rutita, fijaos si conozco sitio en los montes de Málaga pero hay un sitio que no conozco, ya estáis leyendo el título, vamos a ir al lagar de Jotrón o bueno, vamos a intentar de buscarlo y encontrarlo, estoy aquí en la Osoinera y es la segunda vez que lleno el depósito este año está a 1.37.9, he echado 11 litros a este depósito nunca le he echado más de 13 litros porque es que no le entra la primera serie de la Domi y más de 13 litros no le entra así que ya está, vamos a buscar el lagar de Jotrón en los montes de Málaga, vamos allá El Casio, hoy estamos a 19 de enero, es domingo, son las 10 y cuarto de la mañana van a dar ya me he visto las carreras de Supercross de Estados Unidos que son las únicas competiciones que sigo de motos de campo y bueno, pues ya están vistas las carreras arrancamos y nos vamos, que por cierto, va a ser la primera ruta con la cámara en la boca del teléfono y con el micrófono dentro del casco a ver qué tal, si se escucha, si no, en fin, vamos a darle caña Bueno, pues como he dicho, llevo el micrófono dentro del casco y la cámara ya estáis notando que está en la boca del... en la barbilla del casco, así que a ver qué tal por cierto, siempre lo digo, ¿qué guante os ponéis vosotros primero? yo siempre el izquierdo, ahora hago así, doy unas palmadas que se quede esto bien ajustado, en fin el depósito va lleno, siempre recomiendo que llenéis el depósito cuando salgáis al campo que ahí no os va a encontrar gasolinera ni nada abrimos la gasolina está la moto fría todavía porque mi casa está aquí al lado pero bueno, cojo el embrague para arrancar perfecto, nos vamos pues vamos a la Gardejotrón de los Montes de Málaga voy a bajar la visera y lo bueno de ir a los Montes de Málaga con la Dominator es que ahora me vengo por aquí, no tengo que ir hasta Fuentolletas para coger la carretera me vengo por aquí, que ahora está en tono, hay que tener cuidado y subo hacia el Cerrado de Calderón y ya está, entro por campo y recorto un montón así que voy a subir para el Cerrado y ahora entramos para el campo con cuidadito ayer llovió, aunque no creo que haya barro pero bueno, como esta semana siguiente se espera lluvia pues aprovechamos hoy domingo vamos para el campo y a ver si encontramos la Gardejotrón me gusta todo lo que tenga que ver con la historia de la zona en la que vivo y bueno, pues si además de eso puedo descubrirlo haciendo una ruta en moto pues perfecto, vamos para arriba a ver el del Mustang que lleva el V8, el motor del Mondeo va a correr tanto si después frena, capullo venga hombre me meto un interior con la Domi que flipa en la recta todo el mundo corre ahora en la curva, hay frena, que marica tío joder, desde luego ya estamos en la parte alta del Cerrado de Calderón como siempre, ya he grabado más vídeos por aquí he entrado por aquí con cuidadito y ya también os he dicho en otros vídeos que yo por aquí venía de pequeño con mi padre así que la verdad que hasta que tuve la Dominantón no he vuelto a venir por esta zona o no he volvido a venir por esta zona y ya está, la verdad que es guay tener la Domi y poder meterte por todos estos caminos aquí vamos hacia los Montevara que está por allí aquí atrás dejamos el Monte San Antón y bueno, pues vamos con cuidadito de que no nos puede venir nadie con una bici o gente que va andando incluso a caballo con perros, por supuesto así que ya está espero que se esté grabando el audio porque si no, la he liado ahora vamos por este carril que antes era bastante más estrecho pero han tenido que meter aquí una máquina o algo y la han ensanchado un montón pero un montón antes era, vaya, menos de la mitad la verdad que la han dejado bien vamos a una casa abandonada que hay arriba de la que también tengo vídeo en mi canal que también, incluso tengo el vídeo hago algún vídeo antiguo con mi padre pequeño que se ve que es esa zona que hay un estanque con peces de colores me acuerdo ya nada, ahora lo que hay ahí una moto en chasis que habrán robado y habrán tirado mucha basura porque la gente es muy guarra y listo en fin, seguimos aquí tenemos que cruzar esto que era un río vaya, normalmente suele ir seco y ahora ya tiramos por aquí para arriba vamos por aquí mismo o en segunda la primera por aquí con cuidadito y para arriba el caballo hay que tener cuidadito pistoneando el caballo como me mira tranquilo que no te voy a hacer nada hombre aquí aquí estamos ya como ya digo esto se llama Hacienda Almendrales que lo pone ahí y tengo un vídeo de ellos o de estos en mi canal seguimos para arriba para los montes de Málaga vamos a salir por la venta mirador o por la antigua venta mirador mejor dicho la domic para estos caminos que es perfecta ya si llevase ruedas de tacos pues no veas pero claro me penalizaría mucho cuando fuese por asfalto yo también lo uso bastante en asfalto así que ya está por aquí en segunda tranquilito hay muchas piedras aunque no se aprecie en el vídeo pero bueno hemos subido ya quedan también más tiraderillas guapas pero no voy a grabarlo porque está en bastantes vídeos de los que tengo en el de la ruta esa el 1 de enero por ejemplo pues sale sale todo esto casi o casi entero o en otros que he hecho con un amigo con una tenere del 89 pues también sale todo esto así que ahora grabo cuando subamos o cuando lleguemos a la antigua venta mirador allí nos vemos estoy subiendo por aquí fijaos el ralentí de la domic camino muy bonito y fijaos los almendros aún estando en enero cuando esto todavía se supone que todavía tiene que esperar un mes o así para florecer ya hay muchos que ya llegan unos días o incluso una semana floreciendo qué bonitos los almendros blancos el toque que le dan en los montes de Málaga cuando ya en esta época el monte pues está un poquito más verde colores así más oscuros más bonitos como un verano que está muy feo de hecho yo en verano casi no salgo al campo bueno fijaos ralentí que tiene la domic está ahí 1300 más o menos que como tiene que ir y ya está sigo para arriba el antiguo ventaminador otro almendro fijaos que chulo y está el suelo también con florecillas blancas de que se van cayendo almendro y Málaga allí de fondo que hoy la verdad que no daba agua pero ahí aunque hace un poco de sol y ahora los almendros que bonitos allí con el fondo verde ahora pasamos por ahí aunque hace un poco de sol voy ahora mismo con la ventana con la ventana digo con la con la de esta para arriba que no acuerdo el nombre ahora coño y ahí como chiribiri me entra como chiribiri en la cara pero bueno tampoco no pasó nada y el frío es soportable aunque llevo ropa térmica debajo de de la ropa ¿no ves como saco la dominator de las curvas o la tumba y acelero que es como si fuese una moto de enduro de motocross eso con cualquier trail moderna es impensable porque es que es normal con una moto de 250 kilos que es que te va al suelo 250 kilos y más de 100 caballos cuando eso por mucho control de tracción que tenga priete te va al suelo por eso me gusta la dominator porque es bastante manejable así que y además tiene potencia suficiente para lo que quiera hacer vaya le pones rueda de taco y esto te sube donde quiera fijaos Málaga allí hace solecito pero pero aquí estamos con aire y no sé como se estará escuchando el vídeo pero bueno estamos con aire y nube el monte San Antón allí arriba en una de las cumbres la de la derecha hay una cruz mira un perrillo por aquí suelto que raro no sé qué será pues van para abajo haciendo enduro en fin que hay una cruz allí de hierro el padre tejera del colegio San Sanislao que es donde yo estudié en fin seguimos para arriba ¡ay perrillo! ¡ay perrillo! mira para aquí hace fotos con los almendros sí preparado pues allí detrás dejamos Málaga lo he dado a mí como he dicho antes los almendros estando a mediados casi finales de enero están floreciendo los almendros florecen un poquito más tarde pero bueno ya hay almendros aquí adornando los montes de Málaga por ahí arriba veremos más vamos camino del antiguo aventavirador la típica curva hacia la izquierda se va subiendo en la A7000 de los montes de Málaga así que bueno he querido parar para grabar los almendros hace un día un poquillo chungo con aire pero bueno y la dobi guapetona y Málaga allí al fondo así que arrancamos y seguimos hacia arriba dirección Lagardejotron si lo encontramos claro si lo encontramos pues no podemos hacer esto más guapo por aquí todavía vamos así cuidadito cuidadito sin dejar nunca de lagar así y ahora aquí da un poquito abajo del moto pero no pasa nada ahí perfecto que se lleva la dobi como si fuese la iz pesa un poquito más pero es que de geometría es súper súper parecida y a mí me gusta el manillar bajito así un poquito hacia atrás así que perfecto va como una campeona con 31 años que cumplió el 11 de enero hace 8 días cumplió 31 años bueno pues ya estamos llegando aquí a la antigua venta mirador vamos para aquí arriba os enseño os enseño la pista aunque ya la habréis visto en otros vídeos no hay nadie la gente ha pintado en fin la gente es que es menos respetuosa y lo de siempre comento fijaos la gente que guarra teniendo ahí un bidón incluso en fin voy a grabar con el móvil aquí las pistas de Málaga como estamos en esta típica curva que aire hace a izquierda se va subiendo de la A7000 de los montes de Málaga y aquí como veis pues cada 2.000 vamos a ver la monta de Málaga desde aquí que por cierto fijaos la data esa más cosas que hay aquí esto de quechua de McDonald's la gente yo que sé la gente es la hostia que decís vosotros la gente es muy muy guarra tendría que hacer vídeos solamente de lo guarra que es la gente como sucia Málaga Los Montes en fin todo bueno pues lo que os decía estas son las vistas de Málaga o de las zonas centro norte o oeste de Málaga la zona este no se ve desde aquí el antiguo Ventaminador aquí está una venta que está abandonada en su día debió ser bastante bonita porque las vistas son las mejores comparadas con el resto de ventas que hay aquí en Los Montes y bueno veis que hay columpios para los niños y bueno hay dos qué raza de perro era esa no me acuerdo Ross Bailer creo que era que están aquí como protegiendo fija hay quien es el chulo que se meta ahí dentro bueno pues vamos a arrancar la máquina y seguimos hacia hacia para arriba porque vamos buscando el lagar de Jotron tenía pensado hacer la ruta como siempre que bueno hasta la venta de diseño que está allí boticario y con un carril que hay hacia la derecha y va subiendo por campo hasta el mirador Vázquez que es donde tengo vídeos haciendo picnic en verano el aula de las contadoras y bueno pues vamos a ir ahí de otra manera que es por carretera siguiendo esta carretera hacia arriba hasta la fuente de la reina la mítica fuente de la reina tenemos que subir por allí atrás unas curvas que hay que hay unas curvas de 360 grados y seguimos hacia arriba camino desde la fuente de la reina luego en la punta de la izquierda en fin poquito a poco vamos para allá pues eso poquito a poco me he puesto otra vez la pantalla del casco pantalla que era la palabra que se me olvidaba antes que no me acordaba había como chiribiri y bueno pues voy a tirar para arriba por aquí por la A7000 hace hace bastante fresco la verdad bueno llevo calcetines camisetas calcetines camisetas y pantalón valla térmica debajo de la ropa así que algo me quita pero vaya que los guantes son de motocross así que fresco hace pero bueno como llevo los cubremanetas estos pues ya está y veis que A7000 kilómetro 22 seguimos hacia arriba y arriba hay una curva de 360 grados y y ya está vamos en dirección fuente de la reina por aquí a la derecha por cierto está el carril ese con una cadena que por cierto ahora estaba la cadena quitada de cuando hice la ruta esa con el jeep que tuve que cortar la ruta ahí porque no se podía pasar más se salía esta carretera pero alguien ha puesto una cadena con un candado en fin muy extraño yo estas cosas de ponerle puertas y cadenas al campo como que no las entiendo es decir ponemos las luces ya las dejo puestas para ir por asfalto antes por campo no las llevaba y ya está cuidadito a ver Pito sí vamos para la fuente a la reina desde este lado de carretera aprovecho para hacerle un video a la dobi con este pedazo de albendro fijaos que que bonito la verdad que queda muy chulo el contraste de colores pues estamos subiendo por aquí acabo de hacerle un video a la dobi con un almendro grande hay chiribiri se me llena la pantalla el casco de gotitas pero hace sol también digo que ahora mismo hace unos 100 200 metros en una curva me venía uno hacia abajo con una Benelli TRK de esas nuevas trazando casi por mi carril que le he levantado la mano como diciendo que hace gilipollas ya en la segunda o tercera vez que me pasa aquí la otra vez ha sido con gente con moto tipo deportiva pero bueno la gente es que es que es la hostia si quieres trazar vete a un puto circuito o yo que sé o al campo y trazan el campo que no pasa nada pero en la carretera olvídate coño en fin cuidado con los ciclistas aquí no viene nadie pasamos vamos dirección Fuente de la Reina aquí da un poquito el sol y se agradece llevo los dedos no veas bueno Fuente de la Reina aquí estamos ahora vamos a girar hacia la izquierda no viene nadie ponemos el intermitente y con cuidado que de frente tampoco venga nadie y miren una K75 aquí esta es una esta la he visto yo ya es una Málaga AT una básica con freno tambor se la veo se la veo bastante bastante bien en fin ya sabéis que tengo dos K75 la de mis padres que compraron nueva en el 87 que la he recuperado después de el 92 sí el 92 que se vendió y y la mía así que bueno vamos dirección la Gardejotron vamos a ver si lo encontramos si no si le metemos fuego todo esto en fin que va vamos tranquilito una carretera muy bonita como estáis viendo dejado un pedazo de de antena de señales antes me he dado cuenta por aquí ya todavía he puesto el intermitente y es que te acostumbro a la K75 la K75 como sabéis para hacer una moto con 30 y pico años la más antigua tiene un sistema porque cuando tú pasas de X velocidad creo que de 20 o 30 por hora o recorres creo que 100 metros los intermitentes se quitan automáticamente solos así que fijaos eso para la época igual que el display de la velocidad y más cositas que para la época tienen que ser una pasada una pasada en fin seguimos por aquí no me meto por el cortafuego ni nada voy por carretera vamos primero al aula de las contadoras la zona esa allí paro y miro un poquito el teléfono a ver hacia donde hacia donde el lagar de Torrijos aunque en realidad tengo que ir como si fuese para el para el mirador de Pocopán que sé que os he dicho algunas veces que está en lo alto de una montaña que es muy bonito pero es un poco coñazo subir el terreno no está muy bien y bueno pues hay que ser un pelín experto o tener cuidado de no caerte porque es mucha piedra sueltecilla fijaos que para ella más guapa si fuese un rally esto pone mala Colmenal para allá el hotel Humaina está para allá que está también el mirador Francisco Vázquez y vamos hacia la ola de naturaleza de las contadoras fijaos que bonito es que no parece Málaga esto parece el norte los pinos todo muy bonito a mi es que el campo me encanta siendo de Málaga soy más de campo que de playa de hecho a la playa no voy así que vamos aquí estamos a la ola de naturaleza las contadoras 600 metros aquí está esto bueno siempre en el campo yo saludo la ola de la naturaleza es para acá y el mirador poco pan seguimos seguimos que está a unos 3 kilómetros y pico así que vamos y ahora paro el poco pan y ya miro hacia donde es esto aquí estamos como en contra este microcoche pero bueno voy a parar aquí un intermitente para que vea que bien para que no lo voy a adelantar punto muerto mirador de poco pan ya veis que la subida pues es chunga con una moto de enduro yo le tiraba en fin que que voy a parar la moto y miro ahora hacia donde está el siguiente desvío porque como os digo es la primera vez que voy a este sitio y hace un frío que pela y veremos a ver si no llueve de hecho llevo la pantalla llena de chiribiri y al final me mojaré seguro en fin aquí estamos dándolo todo este domingo 19 de enero aquí me pone la bar de jotron 20 minutos 7 minutos esto es lo bueno de los guantes de motocross que puedes mover el móvil la bar de jotron y estamos aquí donde está el punto azul así que en fin vamos a seguir hacia adelante y luego un desvío hacia la izquierda poquito a poco llegaremos yo creo mira como se abre esto aquí pone la a jotron 3380 así que vamos la dirección fijaos que zonas tan bonitas que bonito hace día de chimenea platos de los montes hoy sí que hace día de eso lo hace senderismo y luego por esto sitio tan bonito y luego un buen platos de los montes y te quedas nuevo vaya te quedas nuevo así que el móvil me ponía que había cojo un desvío por aquí ya el primero que me saliese mira aquí hay uno con una con una de esta bajada que yo que sé mira de nuevo el móvil o si no por allí en fin veo para aquí un momento que es una zona bonita hago una foto o lo que sea miro el móvil y seguimos bueno pues el móvil ahí veis el punto rojo la gara de jotron estamos aquí en el azul y no sé si como se estará viendo pero bueno si giramos hacia allí esto me pone que hay un camino que llega por un lado que es este y si giramos hacia aquí veis que vaya se pone esto así si giramos hacia allí bueno pues pone que también se puede por ahí así que como está esto bajado es leyendo internet que se puede hacer acceder a ese sitio un coche por lo que no habrá problema y si no bueno también pues se puede bordear esa parte incluso por ahí con cuidado vamos a tirar por aquí hacia abajo si nos para alguien pues le diremos que lo sentimos y ya está con cuidado y todo siempre con respeto a la naturaleza a la gente que nos encontremos que al final somos los que vamos en moto y los que más la vamos liando así que que ya está vamos para abajo y a ver es que nos encontramos luego hay que coger otro desvío ah no miren míralo la gara de jotron está allá abajo se ve desde aquí con la GoPro bueno no es que ha pillado este piro en medio pero ya lo estoy viendo allá abajo una piscina muy grande que tiene es decir pues vamos para abajo voy a arrancarla que prefiero que me escuchen venir o lo que sea que luego si te encuentro una moto en mitad de una curva pues te sorprende aunque vaya parada así que arrancamos segunda siempre van a salir cuando vayáis ya lanzado metéis segunda incluso tercera no metáis primera nada bueno pues adelante me cruza con más ciclistas siempre saludando aquí unos caminos muy muy bonitos pero creo que este el que va a jotron fijaos que es chulo vaya que me paráis a hacer una foto aquí es precioso esto pues como he dicho fijaos la dobi y que paisaje tan bonito cualquiera diría que estamos en Málaga hace un día completamente de invierno y se está estupendo bueno estupendo no tengo las manos heladas pero el resto del cuerpo como llevo ropa térmica voy perfecto y la dobi y ese paisaje fijaos es que incluso en el vídeo se ve un poquito aclarado pero está bastante oscuro a ver si puedo oscurecerlo así parece que ya cogió más color está increíble el campo y para mí esto es disfrutar de una moto de campo en el enduro obviamente también me gusta por supuesto el motocross pero ir tranquilito pistoleando por el campo es precioso es precioso así que todos los que no habéis probado esto del trail con un cacharro de estos antiguos os lo recomiendo totalmente sale al campo por la mañana o incluso te llega un bocadillo y te queda a comer por ahí vuelva a casa y estar nuevo nada de psicólogos ni historia te queda nuevo así que recomendado por mi parte también con la cámara trasera que se verá mejor que la delantera ya veis la zona es preciosa 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 vamos a seguir ahora hacia el lagar de Jotrón a ver si llegamos yo creo que sí porque ya lo he visto de lejos con la GoPro se verá muy lejos desde ese vídeo que he hecho pero bueno seguimos bueno estamos en este punto azul tenemos que seguir por aquí hacia abajo y luego un desvío que hay a la derecha y cogemos otro camino entonces esto está lleno de no se ve el camino si acerca porque está lleno de árboles y llegaremos al lagar de Jotrón ahí al final incluso llegamos y todo la gasolina está abierta como siempre digo en el campo o en cualquier lado tal vamos a montarnos en la moto agarramos el manillar cogemos el freno delantero que no se vaya estamos cuesta abajo ahora mismo plegamos la pata y ahora si queréis impulsáis la moto y ya os montáis perfecto seguimos arrancamos metemos segunda y seguimos bueno pues la gasolina está abierta ya lo que pasa es que la gasolina está muy clara está allí y aquí está a la derecha el desvío que ponía el teléfono por aquí lo pasaremos hacia allí y llegaremos ya directo perfecto perfecto va a estar muy muy bonita recomiendo totalmente pues este es el desvío que ponía hacia la derecha el teléfono veis que hay ruedas de coche o sea por aquí se puede ir perfectamente no hay problema no sé por qué estaría la cadena al principio del camino o la pequeña valla pero bueno podemos ir ya en internet también lo leí que si se podía entrar en coche preguntaba a uno y otro decía que sí así que no estoy haciendo nada malo al menos que yo sepa pero bueno tampoco esto debería molestar a nadie pienso pienso luego cada uno hay cada uno por ahí que tiene de lado cierto en el campo siempre siempre o casi siempre de pie de pie el vídeo este de recadista que vi el otro día con la derby cds en el campo con el barro y tal que va sentado a mi me da algo vaya hay que ir de pie siempre que se pueda veis más lejos siempre la vista al frente en fin os traeis menos baches vuestra espalda y vuestro culo sufre menos bueno pues ya estamos llegando ya estamos llegando y lo primero que voy a hacer ahora hay una fuentecilla lo primero que voy a hacer ahora es solármelo un poco porque llevo dos velas que vayas hacia la boca que esté la marinera bueno ya queda poquito amigos bueno también os decía lo de ir de pie por supuesto y siempre uno o dos dedos uno en el freno llevo yo dos dedos ahí en la manita del embrague siempre dedos en el embrague y en el freno delantero y el el pie derecho puesto encima del pedal de freno sin llegar a frenar obviamente el pie izquierdo igual encima del pedal del cambio siempre encima nunca abajo porque si pasáis por alguna piedra o algo os vais a llevar un golpe siempre encima y además estando el pie encima del pedal del freno vais a pulsarlo o vais a pisarlo más rápido a la hora de que tengáis que frenar en un momento inesperado o algo bueno aquí estamos ya aquí estamos ya pues lo hemos encontrado sí 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 dicen que esto en su época tuvo tantas ventanas y puertas como día tiene un año ni idea pues aquí estamos ya solitos solitos y eso me quito el casco y me suelen los bocos que no veas cómo los llevo joder le voy a dar la vuelta a la moto sí le voy a dar la vuelta fijaos que piscina ahora le daré una foto al lado mío aquí joder qué maravillas tenemos los montes de Málaga y qué poca gente qué poca gente lo sabe punto muerto perfecto guay 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 bueno pues aquí estamos ya con la Dominator en el lagar de Jotrón fijaos qué cosa tan bonita y lo que tengo aquí atrás que son bueno una piscina grande pero luego abajo creo que creo que hay otra así que fijaos la Dominator qué maravilla y bueno pues mucha gente me dice que si la llevo muy limpia que no sé qué que tal incluso alguno que me ha llegado a decir que no la meto en el campo no que va a meter mírate mis vídeos anda ahí aunque no hay barro en el campo pero sí que está sucia pero bueno siempre procuro llevar mis vehículos limpios y lo más importante bien mantenido ya sabéis que de esta moto tengo vídeo en mi canal una lista de reproducción dedicada a mecánica también tengo mecánica en la Vultaco Frontera en la IZ en la K75 en mi coche pero bueno como estoy grabando esta moto pues tenéis cómo hacer relaje de válvula cambiar la bujía cambiar la tapa de la tapa no perdón la junta de la tapa del árbol de leva el filtro del aire el aceite y filtro de aceite en fin un montón de cosas lo podéis ver en mi canal voy a seguir grabando esto voy a grabar esto por cierto ya como he dicho está en mi primera ruta llevando la cámara aquí con el micrófono que ya veis como se lo he puesto ahí con su cinta aislante feo pero efectivo el micrófono lo llevo ahí dentro no sé cómo estará grabando los vídeos lo veré cuando lo pasé al ordenador y la tapa trasera al final le he puesto esa que va abierta que bueno como sabéis esta cámara pues como todas se calienta cuando va grabando y a veces pues tiene el defecto de que se empañe y claro se ve borrosa pero bueno prefiero esa abierta que vaya ventilando y listo y también como dije en el vídeo ese sobre accesorios de la GoPro 2 y 3 Plus accesorios para grabar la ruta en moto y tal pues le quité a esta carcasa el botón del wifi porque a veces lo toca sin querer te enciende el wifi y la batería pues se la chupa en nada bueno voy a grabar esto que es a lo que hemos venido y parece que están muy chulos yo como como he dicho soy virgen en esta ruta no la conocía y mira que he dado vueltas por los montes de Málaga pues no conocía esto así que voy a grabarlo voy a la domi de la llave puesta y todo pero no pasa nada luego grabaré esa piscina y creo que por ahí abajo hay otra y vamos a grabar esto lo primero que voy a hacer es rodearlo o sea que estáis viendo esta cara que es la que da hacia Málaga que Málaga está por allí y bueno pues esta es la primera cara que voy a grabar voy a ir rodeándolo y voy grabando luego si veo que no pasa nada pues nos metemos dentro y veo como está la cosa ahí está grabado algo hay algo escrito en la pared carretera Bailén creo vamos cercano y lo grabo y voy grabando ya desde ahí sí aquí estáis leyendo carretera Bailén kilómetro 8400 no será que hay 8 kilómetros 400 metros hacia la hacia la carretera que suba Bailén que será la de los montes de Málaga y luego a Málaga 24400 pues serán 24 kilómetros hacia Málaga hasta la 2.000 y ahora estamos en esta zona que la verdad que no sé hacia qué punto cardinal da pero fijaos voy a aclarar un poquito así ahí tenéis como digo voy a ir rodeando la casa primero por el exterior he venido por aquí me he subido aquí un poquito para estar más alto y tener esta visión así puedo aclararlo un poquito porque estaba un poco a contraluz y ya está así lo estamos viendo por este lado que ya he grabado antes y también por ese que está más en ruina y veis que pasa un camino por aquí por lo que se puede circular tranquilamente al lado vemos esto también que debería ser una pequeña casita yo que sé y ese gran muro que hay aquí que tampoco tengo mucha idea hay una página en internet que se llama Montes de Málaga en bici creo algo que te explica todo sobre los montes de Málaga y hay un buen post dedicado al lagar de este dejotrongo a ver si puedo abrirlo desde aquí si hay cobertura leo un poquito o algo sobre algo que vea que me parezca interesante y lo cuento en el vídeo si puedo como veis la señal de peligro de incendio es old school recuerdo ese tipo de señales por el campo cuando yo era pequeño así que ya sabéis cuántos años puede tener eso vosotros sabéis yo que sé pero más de 30 seguro viendo por aquí como veis este camino bueno hemos venido desde allí antes con la moto luego cuando nos vayamos vamos a tirar por aquí que bueno como no tengo ninguna prisa y todavía es temprano pues tiraremos por este camino y volveremos a salir más o menos donde estábamos pero bueno por conocer otras rutas por las que llegar si un día quiero venir haciendo senderismo o algo pues para conocer más rutas bueno pues ahora también os grabo esta zona fijaos fijaos hemos venido desde aquí y tenéis esta esta zona del lagar de Jotrón muy bonito aunque está en ruina esto al final terminará cayéndose entero por supuesto por aquí para abajo vamos a ir rodeando esto como ya he dicho ahí atrás hacia la izquierda ya está la domi y bueno pues ahora después si eso entramos ahí dentro es que no encontramos algún cadáver o algo imaginais joder yo me cago en fin desde allí fijaos y este árbol que veis que está que veis que está roto recuerdo creo creo haber leído en la página web esa que os he dicho de Málaga en Vicio Montes de Málaga en Vicio o algo así que comentaban algo esto es un árbol un árbol histórico al que le cayó un rayo no sé qué en fin luego si abro la página y leo algo os comento exactamente sobre ello porque también forma parte de la historia de este lugar aquí la segunda piscina que os decía antes está ahí con una especie de helipuerto esto es para cuando aquí incendio pues coger agua de ahí obviamente y bueno creo que luego para la foto de portada del vídeo pondré la dominator aquí y la haré una así si no ahora la hago desde aquí la haré desde donde está ahora pero este ángulo me parece bastante bonito aparte tiene buena buena luz y me gusta para la foto de portada ya veremos luego qué hago bueno pues la domi sigue allí no se la ha llevado nadie luego grabaré la piscina que hay allá atrás y también esa de donde coge agua el holicóptero vamos a entrar por la entrada principal que está ahí me voy a caer con una piedra ahí y vamos a ver esto en fin historia de los montes de Málaga chicos y chicas estamos entrando vais a entrar junto a mí y hay chiribiri aquí se le dice a chiribiri a la aguilla muy pequeña que cae de lluvia en fin esto esto que estoy tocando esto que estoy tocando es historia a vosotros os interesa la historia de los lugares en los que vivís a mí sí y como ya he dicho si puedo descubrirla en moto pues pues mejor esto por dentro es enorme y como decía me pareció leer en algún sitio esto tenía tantas ventanas y puertas como Díaz tiene un año me parece exagerado pero bueno se ve que hay un montón de puertas o yo que sé y de ventanas así que guay ¿no? otra cosa que vuelvo a repetir aquí que lo dije en el vídeo sobre cuando fui a las pinturas rupestres de Casa Bermeja y a la Torre Zambra es que si sois como yo que por lo que sea salís solo al campo tenéis en cuenta que no podéis hacer todo lo que queráis en plan que si veis algo un poquito complicado nos metáis porque estamos solo aquí bueno yo le he dicho a mi hermana que venía aquí pero bueno que estamos solos hay que tener mucho cuidado porque te pasa algo y la hemos liado se puede llamar 112 creo que aunque no haya cobertura se puede llamar pero di tú que no así que mucho cuidado cuando salís solo al campo a esta puertecita fijaos ¿qué podría ser esto? ¿un horno? ¿qué podría ser esto? es redondo cubierto de ladrillo como estáis viendo y el color este que tiene bueno naranjilla claro como he visto el vídeo así que se ve mejor ¿podría ser un horno esto? pues no tengo ni idea ni idea aquí a la derecha de esto que ya he grabado fijaos esta puerta que por ejemplo si vas andando sin darte cuenta y tal pues te caes porque esto está porque esto está está levantado estamos por ejemplo a dos metros del suelo si no más porque hay bastante vegetación pero bueno yo meto el teléfono así y grabo ahí lo estáis viendo son travesaños de madera en fin y todo lo que es la estructura esto es enorme venimos aquí a la siguiente puerta ventana lo que sea aquí se ve la altura y otra entrada que hay por ahí ahí obviamente no puedo bajar vamos a entrar por aquí con cuidado si vemos algo que se pueda derrumbar o algo obviamente no pasamos pero bueno aquí estamos siempre con cuidadito cruzado por ahí ahora mismo estamos como un poco en alto y vamos a entrar por esta puerta de aquí una puerta bastante ancha fijaos la de años que puede tener eso quien pasaría por ahí lo que pasaría aquí es que es que lo de la historia es demasiado vamos así y aquí estamos a lo de antes que he grabado que decía que no podía entrar era por ahí no voy a entrar porque hay mucha vegetación pero bueno voy a hacer una un giro a 180 grados de esta zona estamos viendo con cuidado donde pisamos que hay mucha maleza y hierba y aquí estamos viendo la pared desde atrás y el chiribiri que está cayendo está todo muy verde muy bonito el campo en esta época he entrado por allí en el anterior vídeo lo he grabado aquí y fijaos esto por ejemplo en algún momento se derrumbó se ve que era toda esta parte o lo que sea se derrumbó así que más parte de la historia hay el travesaño este de madera como otros tantos que hay los que faltarán en fin guay estaba yo tardando en encontrarme algo y aquí me hay una lata alguien ha tirado eso ahí es la única basura que me he encontrado en esta zona ya me estaba pareciendo raro que la gente que haya venido aquí alguien que que sea que no sea un guarro pues sí hay alguien que ha venido que es un guarro he tirado una puta lata de fanta de limón o de naranja de super sol dentro del lagar de Jotron de la marinera vamos a pasar por esta puerta giramos a la izquierda a ver qué más vemos la izquierda no se puede porque está corta por aquí volvemos a subir aquí en alto y vamos a girar de nuevo a la izquierda vamos hacia esa pared que es la más grande vamos para allá esto al lado mío está ahí que no se lo lleve nadie que mato estamos delante o detrás de esta pedazo de pared fijaos y se ha levantado un aire que no veas aquí está un poquito resguardado pero pero qué aire se ha levantado madre mía para terminar yo creo ya he grabado esto vean ahí a esa puerta que hay ahí detrás y ya yo creo que terminamos con el interior sonido de los pajarillos en el campo la tranquilidad me encanta y todo verde también que he pintado la gente está rayado esto que no sé esos números que pueden significar pero ahí está también pone algo la gente se aburre y pinta y ya está bueno pues ya sé que hemos grabado todo ahora mismo estamos encima de esta dica de madera fijaos está de años que puede tener esto ahí está aguantando la huedad de los montes de Málaga de todo así que ya está vamos de nuevo a la domina ya he salido de aquí vamos para la domina mejor dicho vamos a grabar la alberca esta o como quiera llamarse no sé no tengo mucha idea de cómo se llamará eso pero bueno hacía la función de piscina seguramente es que es chulo la verdad que se conserva bien no sé si habrá sido restaurado o algo pero son ladrillos tan nuevos y esta escalera fijaos no sé qué profundidad tiene podemos tirar una piedra a ver si suena agudo si suena grave vamos a hacerlo en el campo siempre que levantéis una piedra sobre todo las que son más grandes hacerlo con cuidado porque abajo puede vivir un animal o si hay mucha humedad lo que sea con cuidado pues puede haber gusanos lo que sea mucho cuidado siempre cuando se levante una piedra en el campo aquí por ejemplo nada así que vamos a tirar hasta el agua a ver cómo suena por ahí se ve el fondo o sea que no suena muy de profundidad pero aún así vamos a echarla por ahí jejeje ah pues sí que se escucha profundo pues sí no me lo esperaba que suena hace tanto cuidadito siempre cuidadito si os fijáis ahí donde he dicho que coge agua el helicóptero que tiene allí su helipuerto no se puede entrar realmente porque tiene ahí una cancela esto de la Junta Andalucía y no se puede entrar ahí pero bueno lo grabo y queda inmortalizado en el vídeo del 19 de enero de 2020 aquí estamos con la Domi dando caña buscando y encontrando que hemos encontrado en la Gar de Jotrón esta imagen que hay que hacer es que bonita este barrido así la piscina con la escalera la Domi allá atrás y el lagar allá al fondo que es enorme me lo esperaba sabía que iba a ser grande pero no tanto bastante bastante grande voy a seguir rodeando esto que por cierto aquí veis esto para el agua pero no sé qué puede ser eso que hay ahí no sé qué será aprovecho y grabo aunque hace aire esto desde este ángulo fijaos y también los poblados que están los montes de Málaga fijaos es un poquito oscuro pero a ver si se me ha rompido ahí que alguien me comentaba en no sé qué foto de Instagram creo o en un vídeo youtube una zona que grabe de los montes de Málaga que además no era época como ahora que era más de verano o final de verano que si eso eran los montes de Málaga que qué feo eran que estaban yo qué sé y no los montes de Málaga fijaos también lo bonitos que son lo que pasa es que claro en Málaga tenemos el clima que tenemos llueve a lo mejor tres semanas como mucho al año cuatro en fin que demasiado que ahora mismo está así tiene un verde muy muy bonito lo que pasa es que no se apreciará en el vídeo pero un verde muy muy bonito incluso ahí fijaos que está dando el sol en esa parte como se nota el verde es precioso es precioso precisamente acaba de salir más del sol ahora se está yendo la luz hacia allí porque estará pasando una nube y eso el verde es muy muy bonito como decía la cancela esta con este logo de la Junta de Andalucía en el que pone que he prohibido el baño y que bueno que no pasar si no tiene autorización obviamente se puede ocurrir una desgracia a alguien que entre para hacerse el gracioso incluso en algunos sitios para hacerse un selfie alguien va y se mata que esto ya es la hostia que alguien vaya a algún sitio y se haga un selfie y por esa filipo ya se mate pero bueno esto es selección natural al final voy a terminar de rodear esto y voy para la Dominator yo estoy saliendo de aquí de la alberca esta dudo que este ladrillo sea de época esto han tenido que restaurar o algo pero dudo que esto sea que esto sea de época porque es que está demasiado nuevo incluso incluso el cemento ese eso no puede ser de la época de esto está demasiado demasiado bien quizá los ladrillos que hay ahí abajo esos que se ve ahí que estoy grabando si sean de época pero lo demás es imposible es imposible vaya lo dudo mucho lo voy a hacer voy a coger la Domi la voy a poner a algunos sitios para ir haciéndole fotitos que me he hecho grabar pero la pobre Domi no le he hecho fotos así que ahora le toca el turno a la Domi la primera foto la voy a hacer aquí con la alberca esta por cierto toda esta foto la iré añadiendo a mi cuenta de Instagram arroba nacho akbs1 lo dejaré escrito aquí como siempre hago y bueno pues poquito a poco todos los días voy actualizando con todo lo que voy haciendo siempre poco a poco porque hago muchas cosas y si no no es plan de saturar a la gente con tanta información estoy haciendo otra foto desde aquí este ángulo que también me gusta para la portada del vídeo quizá también pueda ser esta ya se le fijará cuando llegue a casa foto con el árbol y también con esta parte de la casa que os comentaba antes fijaos lo que os voy a grabar que cosa más curiosa así enfoca ahí fijaos una gota sobre la hoja esto pocas veces se ve por lo menos aquí en Bálaga adiós gotita aprovechado y le he puesto una fotito con la puerta de entrada y bueno no se verá bien con el teléfono porque está lejos voy a acercar en aquel monte veis todos los almendros blancos florecidos se verá regular aparte creo que tengo ahí medio un ciprés y bueno pues ya está también queda inmortalizado eso está ya casi casi finiquitado bueno pues como decía esto está ya casi casi finiquitado aquí está la Dobby en Lagardejotron que he grabado todo se me ha olvidado abrir la página web esa y leer historias sobre esto aunque podéis buscarlo en Google se llama Montes de Málaga en Bici o Málaga en Bici no recuerdo pero ponéis Montes de Málaga en Bici en Google Lagardejotron y os sale seguro un montón os cuenta la historia de esto y todo lo que queráis buscar de los Montes de Málaga es impresionante así que yo creo que ahí fue donde encontré esto para venir y ya por mi cuenta pues me lo he buscado en Google Maps y he venido hasta aquí así que ya está voy a arrancar la Dobby y nos vamos hemos venido antes desde allá arriba ahora nos vamos a ir por un carril que va para allá he visto ciclistas que han pasado por aquí pues ahora vamos para allá tendremos que salir yo creo que al mismo sitio pero bueno vamos para allá la gasolina siempre digo tenerla cerrada ahora es abierta está el depósito lleno esto está en Ruth cojones un brazo para arrancar se ha enfriado un poquito se ha enfriado un poquito pues vamos pues dejamos tras la Gardejotron hasta pronto y venimos por este carril que es por el lado contrario a por el que hemos bajado antes tenemos que ir con cuidado porque muchas veces bajan ciclistas que van más rápidos que yo con la moto vaya lo he visto tanto por el asfalto como por el campo hay zonas en las que los ciclistas pues pueden ir un poquito más rápido que a lo que voy yo su montura pesa menos el camino más bonito ¿verdad? sí lo disfrutas con tu moto trail con una moto en duro no obviamente porque por aquí te aburre la moto en duro lo que te pide es apretar y meterte en berenjenales pero por estos caminos con una moto trail se va estupendamente y de hecho da igual el peso que tenga la moto para este tipo de caminos por aquí pues yo creo que con una Gsav Venture podéis perfectamente o con una KTM de estas del estilo con depósito de 30 litros que no sirve para nada pero bueno que cada uno vaya por donde quiera bueno pues hemos pasado por otro punto de estos por otro de estos verdes y el camino sigue y sigue puedo mirar por ahí camino sin salida por ahí otro camino por ahí aquello que parece que va para arriba por ahí también hay una cadena en fin me tiras por aquí por lo menos ahora buenas vistas ahí arriba pues sí lo que os decía bonitas vistas sí con la GoPro que se verá súper lejos pero aquello que se ve allí yo creo que será el final de 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 Welling o incluso aquella torre alta que ahí quizás sea la del paseo marítimo de Sacaba que va hasta el final de Welling la verdad es que no tengo ni idea ni idea donde puedo estar mirando esto voy a parar el motor y y veo con el móvil para salir por donde más o menos estábamos antes o a donde nos puedo llevar estos caminos tampoco quiero irme a tomar por de lejos bueno pues estoy mirando el móvil y si tiro por ahí hacia arriba que espero que no saque el pedazo de trialera que hay allá arriba salgo más o menos hacia donde estaba antes ahora después miraré si tiro por aquí hacia abajo salgo a la más o menos a la autovía al al restaurante Montesoleste a la A45 que por allí va la autovía no sé qué así que ya está por cierto también hay aquí fijaos un cartucho un cartucho sí no sé qué tipo de calza se hará aquí ni qué animales habrá he escuchado a veces jabalíes o que tal pero bueno que no sé en fin voy a poner esto aquí a ver si adecuado bueno pues voy a tirar primero para arriba ya ves que pasa pero por ahí la cosa pinta fea que aire hace hoy a ver cómo está saliendo el invento este de hacer la ruta con la cámara en el frontal del casco y y con micrófono hemos venido antes desde aquí por allí pone camino sin salida joder embrague aquí hay una cadena y yo creo por ahí la cosa está fea pero bueno miradlo y si no pues tirar y os ponéis para abajo como no tengo ninguna prisa y sé que no me he perdido porque porque no pues exploramos vamos a explorar venimos desde aquí al lado ahí hay un camino que vaya que se ve que ha pasado un coche o coche hace poco porque está marcado y esta es la tiradera que he dicho antes que por ahí ni de coña me voy a meter con la dominator y menos estando solo y sin equipación de motocross así que voy a tirar por aquí para abajo y a ver a ver dónde salimos tenemos seis moños de echar marcha atrás y nada tirados por aquí directamente así con la dominator casi se puede hacer enduro vaya veis cómo está el camino no está del todo mal pero bueno y por eso os decía antes que al campo es mejor salir siempre con el depósito lleno porque nunca sabes si te va a liar a explorar o lo que sea y aquí gasolineras pues como que no y me pone asociación de cazadores asociación de cazadores federados de Málaga número de aguardo número 16 puesto de aguardo número 16 seguimos cuidadito cuidadito cuidado de pie fijaos que he metido punto muerto sin querer muchas veces en el campo nos caemos así pasamos de segunda a primera pero al entrar punto muerto no llegamos a poner los pies y la liamos a ver aquí esto ya me parece que es trialera vamos para arriba esto no me da miedo segunda cuerpo atrás se levanta y todo patina no pasa nada estamos aquí arriba estamos aquí arriba el agar de hotron se ve allí fijaos venimos desde aquí y esto tiene más complicación de lo que yo veía así que a ver si puedo coger un poquito por la izquierda que hay más más arena no va a patinar esto tanto con tanta piedra una vez que coja ya el ritmo ahora está empujando ahora sí ahora sí venga vamos vamos por aquí se ve que han pasado coches 4x4 así que bueno en primera cuerpo atrás que vaya esto traccionando de vez en cuando impulsamos con el cuerpo y aquí aprovechamos a veces segunda y sube esto sube esto es una IQR es un poco camuflar así que vamos para arriba vamos para arriba venga vamos vamos no te quedes no te quedes el aire me lleva tengo que ir contrarrestando el peso ahí estamos hemos subido hemos subido hemos subido guay 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 muy bonito muy bonito entre los pinos estos cruzamos así pero cuidado con el aire porque está soplando que no vea vamos como ya que subí por ahí ya no vea bueno pues aquí la cosa se ha complicado bastante y no y la verdad que no quiero jugarme la tontamente y más estando solo hay que subir por aquí que seguramente la Dominator lo sube con las ruedas que llevo seguro pero es que ya fijaos antes estábamos allí abajo creo que voy a dar la vuelta y ya y ya volver por donde por donde he ido antes hacia alabar de otro porque si no es que es que no hago complicar la vida tontamente así que me doy una vuelta pues venimos de allá atrás y eso como os comentaba no me quiero complicar la vida y más estando solo así que ahora lo mismo que hemos subido antes pues está abajo a mucha de la gente con la que he salido los de las tenerextos de Marruecos y tal tocar el freno delantero en el campo les parece una locura pero no el freno que frena la moto es el delantero con el trasero se va controlando pero el delantero es el que frena así que freno motor dedo en el embrague dedo en el freno delantero el pedal de freno trasero también vamos controlando y bueno pues ya estáis viendo por donde estoy tirando esto no es ninguna tontería para la Dominator esto no es ninguna tontería y más que ya estáis viendo que lo llevo roda de taco así que mientras ahí abajo no me esté esperando el Soprona la cosa va bien siempre de pie cuerpo atrás ya estáis viendo la huella que he dejado antes y cuidadito cuidadito esto esto realmente es duro esto ya no estará ahí así que ahí para abajo para abajo estamos abajo lo peor lo hemos pasado ya ya está para perfecto fijaos la última la última trailera en la que me he quedado allí parado ya se verá lejos con la agupero pero bueno me he venido por ahí y todavía queda esto pero en fin con cuidadito esto es enduro chavales esto no es esto no es no es trail ya así que en primera freno motor cuerpo atrás controlando con cuidadito yo no he hecho ningún curso de estos de conducción ni historia pero bueno un poquito de motocross sí que he hecho en mi vida y enduro también he hecho en mi vida por supuesto así que con cuidadito aquí estamos hemos venido antes por este carril la trailera sigue ahí hacia abajo pero hemos venido por este carril así que ya está hemos pasado a peor volvemos al lagar de escotrón fijaros el almendro que bonito pero también tiene que florecer mucho más estamos en enero todavía pero son las doce y media vanadas ya cojo el freno adelante siempre hemos bajado desde ahí antes hemos subido por ahí arriba que no había salida pero unas vistas bonitas podría tirar por este camino que me llevaría a la salida a la gala a 45 más o menos por ahí digo yo que al final toparía con la autovía o no pero bueno tampoco me apetece irme tan lejos así que ahí pone camino sin salida ahí hay un saltillo que está guay para la bici o algo y así que lo que hace es tirar por donde he venido antes del lagar de escotrón que es este camino que va para allá y volveré por el mismo por el mismo camino que he tirado antes así que voy a tirar a tirar y ahora después despedir el vídeo no sé si en la fuente de la reina o en otro sitio nos vemos ahora bueno fijaos que imagen he parado aquí a propósito antes de parar en algún sitio y despedir el vídeo que imagen más bonita más bonita no se aprecia la bien con el teléfono pero súper bonita el camino es muy chulo realmente por aquí no puedo tener que tirar pero he visto que había cortado aquí con buenas vistas y he parado aquí hacer este balado muy alto repuesto hay una piedra delante de la rueda delantera y es muy chulo muy chulo muy chulo ahora pues volveré a ir hacia atrás unos pocos metros y cojo el camino ya hacia arriba y dirección fuente de la reina como cuando hemos venido antes hacia aquí pues se está terminando ya el camino este de arena aquí está la ola de la naturaleza las contadoras ahí abajo pero la verdad que nunca he ido harán actividades o algo fijaos como están los montes de Málaga hoy domingo de gente así lo que vamos a hacer es que en vez de tirar de nuevo hacia allí que vamos a salir por la fuente de la reina vamos a tirar por aquí abajo que se va hacia el mirador Martínez Falero creo y salimos por el lagar de Torrijos vamos a tirar allá el lagar de Torrijos se la duda después de ir al vídeo claro así que vamos pues estamos camino del lagar de Torrijos supongo que he venido desde allí y estamos en el Ecomuseo lagar de Torrijos también os recomiendo esto en los montes de Málaga no he podido grabar la ruta hacia aquí porque me he quedado sin batería en la GoPro seguramente así que ya está muy chula la bañera con la domingo como veis son ya las 1 menos 10 de la tarde así que ya es hora de ir a comer que ya va tocando después de esta bañera durilla de moto pero descubriendo unos lugares que es lo que hay me gusta hay un montón de gente haciendo senderismo aquí con las bicicletas visitando esto y ya está la gente se mueve le gusta la naturaleza y eso es muy muy bueno que ya habéis visto las máquinas cómo se ha comportado otra vez vaya con 31 años que cumplió el otro día como ya he dicho es una campeona total total que si no a lo contrario es que le ha salido mal a su Dominator así que bueno hasta aquí va a llegar este vídeo si os ha gustado le dais like os suscribí al canal si queréis ya os dije en mi Instagram arroba nachocabs1 visitad la lista de reproducción de mi canal que os van a gustar seguramente mecánica paseos rutas viajes con motos también mecánica en mi coche es decir pienso que os va a gustar si os gusta el tema de la mecánica y el motor pero cacharros modernos no siempre antiguos o abandonados en el campo o semi enterrados en fin así que un saludo a toda y a todo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Gracias.